Perra de Arreco Perra de Arreco Aquí nací, aquí yo crecí Es mi barrio, es mi barrio Aquí caí, aquí yo sobresalí Es tu barrio, es el barrio Aquí nací, aquí yo crecí Es mi barrio, es mi barrio Aquí caí, aquí yo sobresalí Es tu barrio, es el barrio Que te la sabes entre drogas y pistolas Aquí la vida no es de color rosa Como la vagina de aquellas muchachonas Y de caliente está la cosa Tan fácil y sencillo vamos a forjar A la esquina para poder fumar Y al rato vamos a enchufar Porque no sabemos si nos va a cargar Mójate el mono poquito a poco Mójate el mono que estamos bien locos Mójate el mono poquito a poco Mójate el mono que se pende el coco Listo para tirar el primer fierrazo Y al rato la feria en tu mano La maravilla que hacen diez barrios Probando suerte en el vecindario Aquí nací, aquí yo crecí Es mi barrio, es mi barrio Aquí caí, aquí yo sobresalí Es tu barrio, es el barrio Aquí nací, aquí yo crecí Es mi barrio, es mi barrio Aquí caí, aquí yo sobresalí Es tu barrio, es mi barrio Ey, mira como está En el cotorrio carnal Ey, lo que va a pasar Cuéntete y pasará Ey, no venga a contar Que al suelo va a badar Ey, fúmale ya Que los cuicos caerán Es la carrera de la muerte Vatos locos forever Dedo con dedo Y espero carnalito Volver a verte Que los contrarios nos respetan Pero que se vayan a la verga Mi vida en garantía a la banqueta Y que me lloren cuando se deban Aquí nací, aquí yo crecí Es mi barrio, es mi barrio Aquí caí, aquí yo sobresalí Es tu barrio, es el barrio Aquí nací, aquí yo crecí Es mi barrio, es mi barrio Aquí caí, aquí yo sobresalí Es tu barrio, es mi barrio Aquí nací, aquí yo crecí Es mi barrio, es mi barrio Aquí caí, aquí yo sobresalí Es tu barrio, es el barrio Aquí nací, aquí yo crecí, es mi barrio, es mi barrio Aquí caí, aquí yo sobresalí, es tu barrio, es el barrio Gracias por ver el video